Me la paso rolando a fumar como la cual van a zumbando Las que quedan juntas siempre me miran quemando Ojo al cielo como me dicen el diablo Porque estoy brincando y ahora me rapeando Sulto mis décadas, este es mi barra El hacer misterio que aquí no andamos jugando Tus vetas y llegas a que te pido las reglas Y los momentos de estos terminando sin cualquiera Gracias por ver el video